Ellos tienen que vivir en guerra para poder hacer sus, como le dijera, en malas palabras a sus torcidos. Neoliberalismo y autoritarismo, militarismo van de la mano. La policía está podrida. ¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo que por favor? Por favor, no le pegue. Por favor, por favor. No le pegue, no le pegue. Por favor. Estas son palabras mayores. Porque, bueno, ¿qué es lo que se ha llamado neoliberalismo, sobre todo en los últimos 30, 40 años, podríamos decir? Es decir, es una ideología, pero al mismo tiempo una manera de elaborar políticas de gobiernos al beneficio de grandes capitales. Pero con un criterio, los criterios que maneja el neoliberalismo. Uno, el menor papel del Estado. Dos, la privatización como mercancías, como negocio, de los servicios sociales, de los servicios públicos. La no injerencia del Estado en la economía. Y, por otro lado, crear las mejores condiciones para el enriquecimiento de los grandes capitales, a costa de trabajo precario, de menores remuneraciones, de formas de contratación absolutamente flexibles, de quitar horas extras en el trabajo, cambio en las prestaciones sociales. Es decir, todo lo que sea disminuir los salarios y disminuir las condiciones de bienestar de la gente y la inversión del Estado en bienestar. Los Estados al servicio de los grandes negocios y de las grandes corporaciones. Porque el gobierno que tenemos, desgraciadamente, se ha robado toda la plata. Y quiere robarse toda la plata que hay en Colombia. Colombia es un país muy rico. Gracias a Dios tenemos de todo. Agricultura, minería, petróleo. La gente acá vive el día a día en el campo por lo que ellos tienen y producen. Pero si usted se da cuenta, en el campo la gente está abandonada. Ellos viven de la miseria que vienen a darle por sus productos. Entonces, el que se mata en el sol al agua, está recibiendo miserias por sus frutos, por sus productos que saca a vender. Pero como el neoliberalismo produce desigualdad. Empobrece a un sector de la población. Precariza el trabajo. Entonces, para poder subordinar y mantener a los sectores populares, trabajadores, asalariados, a las clases medias, mantenerlas en una situación de inequidad, pues se acude a la fuerza. Y los bancos del señor Sarmiento son los más ladrones que hay. Usted por solo meterlo, por solo mirar el cajero, ya le cobran. Entonces, le da a usted como miedo meter la clave. Uy, no. No sé cómo retirar mi platica porque van a quitar más plata a la que me quitan. Entonces, esa persona es el que está moviendo el país. O sea, qué presidente, ni qué nada. Aquí, una persona sola, que es la más rica del mundo, o la más rica del país, de Colombia, es la que maneja el país a su acomodo. Para que la gente de nosotros, o los que tienen cuentas, porque yo no tengo cuentas, tengo la cuenta de Facebook y eso ya voy a reportar. Entonces, esa persona es la que mueve el país, la economía, y se hace lo que él diga. Así es sencillo. Entonces, aquí los títeres, los títeres son los presidentes de ese señor. Hay mucha gente que se ha enriquecido en Colombia porque han aprovechado el ambiente de guerra. Entonces, por ejemplo, se hizo una recomposición completa de la propiedad territorial. Tenemos una situación de concentración de la tierra construida en medio de las guerras. No simplemente ha habido desplazamiento y problemas con la tierra porque hay guerra. No, ha habido guerra y violencia para producir un reordenamiento de la propiedad de la tierra, por ejemplo. Entonces, tenemos que por ahí hay un negocio. El otro negocio, directo, es el negocio dentro del aparato del Estado alrededor de los costos de la guerra. Ese sobrecosto, además, entregado para un manejo tremendamente autónomo y con débiles controles dentro del propio estamento militar, eso es una, digamos, es una incitación a la corrupción. Pero es parte de la regla del juego. Eso es más o menos lo que se ha dicho es, desde el Frente Nacional se ha hecho una repartición del poder permitiendo un poder con gran autonomía del aparato militar. El Frente Nacional, que fue un periodo histórico en Colombia en que se repartía el gobierno, vamos a gobernar, oligarquía liberal y oligarquía conservadora. Y no va a haber golpe militar directo porque los militares van a manejar el orden público con ley marcial, con estado de sitio, con estado de guerra. Y van a tener su presupuesto y sus privilegios. Entonces, privilegios como, por ejemplo, bonificaciones por estado de sitio o estado de guerra, bonificaciones por estar en territorios llamados rojos, pensiones a temprana edad, mantenimiento del equivalente a la remuneración en servicio como remuneración de retiro o lo que podría llamarse la equivalencia a una pensión, es decir, fondos pensionales desorbitantes, cantidades de beneficios para mantener un estamento militar subordinado al poder civil oligárquico. Ese fue el esquema con que se diseñó desde el Frente Nacional. Es un esquema que ha tenido modificaciones, pero que se ha mantenido. La guerra para mí es un teatro. ¿Es un teatro por qué? Porque mientras nosotros estamos acá en nuestros placeres diarios, ellos se reúnen, hasta pueden tomar champaña, grandes vinos, grandes buffets, a costillas de los pobres. Entonces, ¿qué hacen? Están engañando al país. Eso es un solo negocio. Y nunca se va a acabar eso acá en Colombia. La guerra nunca se va a acabar porque eso es un negocio. Ellos tienen que vivir en guerra para poder hacer sus, como le dijera, en malas palabras a sus torcidos. Porque la plata de la guerra se la reparten entre ellos. Eso nunca se va a acabar. Por eso dicen que es el Estado. Entonces, no, el Estado es policía, es seguridad y que el Estado contrate algunos servicios para pobres. Es decir, curar las heridas de los pobres para que puedan funcionar normalmente los ricos. Anoche se vivió otra jornada de disturbios. Estamos hablando de Colombia luego de las manifestaciones para exigir una reforma policial. Las protestas se iniciaron el miércoles cuando dos policías mataron al abogado Jaime Ordóñez. Le presentamos anoche las imágenes. En dos noches de disturbios ya son 14 las personas que han perdido la vida y casi 500 los heridos. Para, digamos, ellos a accionar armas tienen que decir, bueno, a recibir órdenes de alguien. No sé cuál será el comandante de ellos. Porque para llegar a disparar uno de una vez a la cabeza tiene que ser uno un sicario. Un sicario completo. A mí situaciones como las que vivimos en Colombia actualmente me hacen sentir chiquitica, me llenan de terror. Me generan una enorme ansiedad. Pero esta situación en particular me intranquiliza más que cualquier otra. Porque yo crecí siendo hija de un policía. Mi papá fue policía por más de 20 años. Vivió el terror de la época de Pablo Escobar y el temor de que cualquiera pudiera matarlo. A cambio de los dos millones que Escobar ofrecía por cada cabeza de uno de ellos, de los policías. También expuso su vida en los territorios azotados por la guerrilla y los paramilitares. En su ejercicio perdió parte de la movilidad de una de sus manos. Y ni contar todas las secuelas psicológicas que deja la labor. El ejercicio profesional lo volvió un hombre con dificultades para expresar sus emociones. Y al sol de hoy no es capaz de decir un te quiero a nosotros sus hijos. Esa experiencia personal me hizo, me hace estar de acuerdo cuando dicen que no todos los policías son malos. Respaldo la idea, conozco la humanidad de muchos de ellos y creo firmemente que no todos son violentos. Pero también sé que la policía nacional al interior de sus bases es una institución viciada, intolerante, violenta, racista, homofóbica y machista. No es casualidad o mero asunto homocrático que solo la gente blanca, de test clara, puede ser generar o lograr cargos mayores en la policía. Y que menos del 1% de los altos mandos estén en manos de gente negra en una institución mayoritariamente afro. Sumen al anterior todo el maltrato verbal que soportó un negro bien oscuro como mi papá por parte de los superiores desde que están apenas en los primeros meses de formación para ser policías. A mi papá lo más sutil que le dijeron con cada orden o llamado de atención fue negro hijueputa, lo más sutil. Producto del maltrato psicológico quiso abandonar, pero en casa de mi abuela, en Santa María, aquí en Cartagena, cerca donde vivía Harold, el pelado de 17 años, algún policía mató folclóricamente recientemente, no había para comer y menos para estudiar. Así que aguantó y se tragó el racismo, el que se es víctima cuando se nace con mala suerte. Y eso es solo en relación con los afros al interior de las instituciones. Las mujeres policías se enfrentan a violencia machista y abuso de poder de carácter sexual. Los gays, los trans y todo lo no heteronormativo está prohibido dentro y fuera de la institución y es perseguido. Hay mucha policía corrupta. Uno que anda en la calle ve cómo es que el microtráfico en el centro se ve. Ustedes lo reparten como repartir luces a los niños. Y por ahí pasan motos y policías se dan cuenta de todo. La policía está podrida y requiere una reforma urgente que garantice no solo el respeto a la vida y a los derechos de los ciudadanos, sino que también otorgue garantías, beneficios, mejoras en los servicios de salud, mejoras salariales y sobre todo educación y formación en derechos humanos a los hombres y mujeres encargados de protegernos. Pero no digo que todos son corruptos, porque para qué hay buenos policías. Hay buenos, todos no son así. Hay muchos que realmente hacen valer su uniforme y eso viene a raíz de la enseñanza que les han dado los padres. Pero que corrupción sí la hay, sí la hay. Y desafortunadamente pues pagan todos por unos. Nosotros en Indepaz hicimos un estudio con el profesor Diego Otero. Se estimó el sobrecosto militar para la guerra. Con el gasto que se hacía en un año durante el periodo de las negociaciones en La Habana, se podrían construir 400 mil viviendas para gente pobre. Tres millones de colombianos podrían tener comida diaria con el sobregasto militar diario. Tenemos un país que ha reconocido en cifras oficiales cerca de 7 millones de personas forzosamente desplazadas, pero que si se suma el subregistro de sectores medios o de sectores pobres que por miedo no se han registrado, más los que han ido al extranjero, son más de 10 millones de personas en desplazamiento forzado que han dejado en el territorio, porque sobre todo son poblaciones rurales, han dejado en el territorio otra cantidad similar, fraccionada, desestructurada, destruida, confinada. Es una catástrofe. Si sumamos son 20 millones de personas impactadas de manera brutal por una desposesión, un despojo por las dinámicas de violencia, y esto es una contabilidad solamente de las últimas tres décadas. En un país se ha tenido 70 años de guerras en el último ciclo de violencias. Son cerca de 600 mil víctimas fatales, personas asesinadas de la forma más atroz. 179 mil víctimas de desaparición forzada, incluyendo familiares, de los cuales 60 mil corresponde a personas desaparecidas de manera forzada directamente. Y así, así, las cifras del horror, del secuestro, de la tortura, en falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, perpetradas por orden directa de los máximos detentadores del poder del Estado y de las cúpulas militares. Solo en 10 años, en principios de esta década, se contabilizan más de 6 mil víctimas jóvenes de ejecuciones extrajudiciales, personas que son capturadas, desaparecidas, secuestradas por agentes del Estado, de fuerza pública, y que luego han aparecido como si fueran en situación de combate. Por eso se llaman falsos positivos también. Se hace bastante evidente que el mayor problema aquí es la necesidad educativa. La educación que da la autonomía para decidir, la educación que te permite construir la sensibilidad para poner por encima de cualquier interés la humanidad del otro. La educación para que entregar la vida en una institución sea una vocación y no un escape a un sistema que condena a algunos desde que nacen a una vida de miseria. La educación como un derecho ciudadano y no como un privilegio de unos cuantos. La policía está mal desde siempre, no desde hace una semana. Y está mal no solo en el abuso policial que se ejerce sobre los ciudadanos, sino desde las mismas raíces de la institución y desde la psiquis de cada uno de sus miembros. Solo gente con profundos traumas y secuelas psicológicas podría arrebatarle la vida a un sujeto desarmado, golpearlo con sedicia hasta fracturarle el cráneo. Levantar a bolillazes a quien protesta pacíficamente y que no se les olvide que la protesta es un derecho constitucional. Levantar a piedras las casas de quienes se atreven a registrar con sus teléfonos celulares el abuso. Esa sabiduría ciudadana, eso es muy poderoso. Ese ejemplo de esos jóvenes que siguieron un carro de la policía que había secuestrado a una joven frente a la Universidad Nacional, le siguieron, lo filmaron, firmaron sus placas, identificaron en la acción cómo se llamaba al conductor del que era el dueño del carro. Mientras sucedían los acontecimientos en las redes, ellos mostraban la placa del vehículo. La niña gritaba, me están secuestrando. Inmediatamente quienes captaban la imagen en otros rincones estaban diciendo, ese carro es de la policía. Y en asunto de segundos, de un minuto que ese video ya estaba identificado, quién era el agresor y se logró salvar de una agresión peor o fatal incluso a esa joven. Entonces es una demostración de lo que es este nuevo lenguaje y estas nuevas formas de presencia del colectivo. Es un colectivo que se expresa en ese mundo etéreo de las redes también. Y eso es un cambio muy importante. En Colombia, como hemos vivido 70 años de guerras y de conflictos armados y de violencias sistemáticas y demás, resulta que esa emergencia social, ese movimiento transformador social, se da dentro de parámetros de no violencia armada, las manifestaciones, la multitud en la calle. Es una multitud que reclama el derecho a ser la fiesta de la resistencia. No, es diferente a otros momentos en la historia de Colombia, donde ante la brutalidad del poder, la convocatoria ha sido a la juventud a tomar las armas para derrotar el poder por las armas. Hay un cambio de signo. Es la fuerza de la ética, la fuerza de la moral, de la gente levantada. Es el enfrentamiento de las mujeres cara a cara con la fuerza pública y cada vez más beligerantes y más diciendo no tenemos miedo. Es la fuerza de los jóvenes que se enfrentan a la policía y siguen gritando sus consignas y levantando sus banderas, a pesar de que están chorreando sangre, resultado de la brutalidad de los escuadrones antidisturbios. Todo eso es el resultado de, uno, una institución con serios problemas estructurales que arranca desde cómo reclutan a los jóvenes, cómo los capacitan y qué valores les entregan. Una institución que ha estado formando a sus miembros desde el odio y la indiferencia de los ciudadanos. Solo basta con que llame a un cuadrante y verá la hostilidad con la que desde la llamada es tratada. No importa si la que llama, si la que llama, el marido la está moliendo a golpes. Ahí estará un policía. Ya sabemos que no son todos entregando la justa dosis de hostilidad que necesita una víctima para sentirse sola, más vulnerable y revictimizada. Dos de un país que obliga a los jóvenes pobres a prestar el servicio militar, pero les niega posibilidades de estudio. Yo me atrevo a decir que mi papá no fue feliz siendo policía. Un día me dijo, mírame a mí. Hice lo que me tocó cuando yo decidí cambiar de carrera universitaria porque la que estudiaba no me hacía feliz. Y esa historia de mi papá es la historia de millones de jóvenes en Colombia. Irse a la policía porque es la única salida a la miseria, a la pobreza extrema, a la incertidumbre en la que se vive cuando se nace con poco. La única salida al contexto violento y de maltrato en el que crecieron muchos de los policías que deberían protegernos. ¿Cuánta razón tenía aquel político que dijo que lo mejor que se podía hacer con las Fuerzas Armadas en Colombia era entregarles a todos sus miembros educación superior? Porque así tendríamos una policía y un ejército al servicio de los derechos y las libertades ciudadanas. ¿Cuánta razón? Pero los policías y los militares se molestaron porque creyeron que les estaban llamando brutos. Hoy, en este año trágico, luego de más de una docena de jóvenes asesinados a mano de la Policía Nacional de Colombia y centenares de heridos a bala. El negocio de la muerte no es solamente el negocio del gasto militar, sino que en Colombia se entronizó una manera de acumular riqueza y acumular poder recorriendo la violencia. La violencia en todas sus formas y la violencia del Estado, el uso del arbitrario de la fuerza del Estado, se convirtió en un elemento esencial de la acumulación. El presidente Duque y su vicepresidenta prometieron no subir impuestos, que no. Y había una pancarta que la colocaban en todo lado visible en las calles para que la gente leyera que no más impuestos, que más trabajo. ¿Y qué hicieron? Como al mes de que se posesionó el presidente, ¿qué hicieron? El IVA del 19%. Esa es la gran puñalada que le ha dado él y su vicepresidenta del país. Cosas que prometieron nunca hacer y lo hicieron. Entonces, es lo que le está sacándose el cuerpo a la gente a la que ve el problemática. Ellos no ven la problemática, lo que yo digo. O sea, para mí, eso es un circo completo. Ellos se reúnen y se burlarán mirando los videos de la gente que protesta. Ah, miren esos pendejos allá matándose ni ustedes aquí celebrando, riéndose del país. Entonces, a ellos no les importa cinco el pueblo realmente. Lo que van a hacer ellos es apoderarse del pueblo, quedarse con lo que es del pueblo. La plata, la corrupción, se quedan con lo que es del pueblo. Y nosotros somos los pendejos, que siempre vamos a seguir religiendo a personas que van a seguir manipulando al país. Entonces, yo creería que, ¿qué tenemos que hacer? Reaccionar. O sea, pegaros un pellizco. Venga, estamos vivos. ¿Qué estamos haciendo? La estamos cagando. Estamos religiendo personas que vienen de atrás, de los mismos de siempre. Entonces, ¿no? No sé cuál será el cambio que tendremos que hacer, pero como tomar conciencia. El neorealismo es incompatible con la democracia representativa. Esa democracia del voto. ¿Por qué? Porque incluso la democracia del voto es comprada por los grandes negocios. Las elecciones se convierten en una maquinaria de corrupción y de compra de votos. En Estados Unidos, aquí, en cualquier parte, en Colombia, es una máquina de corrupción. La corrupción es inherente al Estado autoritario neoreal. Los invito a poner los ojos más en la vida de las familias víctimas del abuso policial y las razones legítimas de las protestas, y menos en los daños materiales. ¿Un caí se reconstruye con qué plata? Con la de mis impuestos y los tuyos, que al fin y al cabo ya bastante se roban los políticos. La vida de Javier en Bogotá, ni la de los niños del Cañadusal en Cali, ni la de Harold en Cartagena, ni ninguno de los pelados de las protestas de los últimos días puede ser reparada o de vuelta. La violencia estatal se las arrebató. Así que, si la defensa de nuestros derechos, la exigencia de un trato digno a los ciudadanos y el fin del abuso policial, nos cuestan unos caís, entonces los asumimos. ¿Sabe usted cuánto de lo que se roban los políticos usted y yo asumimos? En 2018 fueron 50 billones de pesos anuales. Con eso podemos hacer, por lo menos, unos 400 mil caís. Así que si partiendo unos caís, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis amigos, mis conocidos o amigos gays o trans, o mis amigas mujeres, van a poder andar por la calle sin temor a ser violentadas, abusadas o asesinados por un policía, entonces que partan, que quemen y que hartan. Lo que digo, lo más chévere para este país sería la paz. Qué bueno sería usted llegar y salir todos los días alegre de su casa. No, tengo un país lleno de alegría, de paz, de chévere, de raquera y querer uno su país porque ahora más de uno dice no, no quiero vivir acá por la inseguridad, por la violencia, por el narcotráfico. Todo el mundo quiere irse, pero lo que le digo a usted desde un comienzo, Colombia es un país muy rico y muy chévere en todo. No estamos en el momento de los extractores de muerte del sistema global multinacional capitalista. Estamos ante un poderío de una hegemonía mundial muy grande, pero estamos en el crecimiento de la resistencia. Gracias. 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 Gracias.